Nunca he considerado la posibilidad de irme de aquí. No me sentiría ni peor ni mejor en otra parte. Y cualquier novedad no me consolaría de la pérdida de mi odio. He pedido al camarero una copa de anillo, porque el olor confunde a los sentidos. Y es más cara el olor dulzón de los muertos. Pero no quiero emborracharme. Y tampoco quiero subirme a ninguna noria. Para enturbiar mi cabeza ni insensibilizar mi corazón. La única persona que podría llegar a odiar con la misma intensidad es a mí misma. Y no porque me sienta culpable de nada, sino porque no tengo a alguien lo bastante cercano. Sin mi madre no tengo razón para odiar a nadie, aparte de a mí misma. Y si podría amar a alguien no sería lo suficiente. No me bastaría llenar el vacío que siento. Y la ausencia de odio solo se llena con más odio. Al igual como pienso que la ausencia de amor solo se llena con más amor.